Ciudad de México 7 de junio de 2018 23 2.56 2.39 luego de que el candidato presidencial de la coalición encabezada por el PAN, Ricardo Anaya, acusó al gobierno por la difusión de un video en el cual presuntamente se establecen sus nexos con los hermanos Barreiro, el secretario. De gobernación, Alfonso Navarrete Prida, exigió respeto a los actores políticos y no hacer acusaciones sin fundamento para enrarecer el clima de civilidad. En su cuenta de Twitter, Navarrete Prida aseguró que el gobierno de la República no interviene en el proceso electoral. El arroba GOMX rechaza enérgicamente intervenir en el proceso electoral más allá de sus obligaciones constitucionales, y exige respeto a los actores políticos que participan en esta contienda al hacer señalamientos sin fundamento que enrarecen el clima de civilidad que debe imperar. Alfonso Navarrete, arroba Navarrete Prida, Junocho, 2018 Expresó que el gobierno de la República rechaza enérgicamente intervenir en el proceso electoral más allá de sus obligaciones constitucionales y exige respeto a los actores políticos que participan en esta contienda al hacer señalamientos sin fundamento que enrarecen el clima de civilidad que debe imperar. NERG